¡Paco! ¡La cura! ¡La cura! ¡Chingo! ¡Chalo Paco! ¡Déjame el cabrón! ¡Chalo! ¡Aprende los huevos, vato! ¡Chalo Paco! ¡Híjole! ¡Todavía nos sigue, Paco! ¡Ya, ya! ¡Cómo lloras ya! ¡Cállate, homes! ¡Chalo! ¡Cuál es la pata, man! ¡Te están acercando! ¡No nos van a chicar! ¡No nos van a hacer nada, vato! ¡Cuacha! ¡Cuacha! ¡Van por la calle, po! ¡Diga al 15! ¡Déjame la! ¡Esta es el experto de tu gente!